Amigos de nueva cuenta aquí para el docente presente estamos viendo vamos a calcular qué tanto por minuto de agua le está entrando más o menos a la presa aquí como observamos tenemos una piedra de espesor más o menos de dos centímetros el cual vamos a poner ahorita en el en el suelo en un punto este plano para ver qué tanto por minuto le está entrando de agua a la presa vamos a ponerla al nivel y ahorita vamos a medir el tiempo en cuánto tiempo la colmo de agua para ver qué tanto por ciento en qué minuto cuántos minutos se lleva este llenarse que la colme a continuación la vamos a poner amigos pues miren a continuación la segunda parte del vídeo como podemos observar le bastó tan solo un minuto para tapar la piedra de dos centímetros de espesor es increíble la verdad el poder del agua como se va llenando tan rápido el torrente de agua que trae el arroyo para poder llenar en un minuto dos centímetros como pueden observar allá al fondo es el nivel máximo de la presa que más o menos son como 67 metros lo que es un nivel máximo comenten comenten más o menos qué tiempo se llevaría la presa en llenarse a este torrente más o menos de agua que lleva comenten comenten amigos dejen sus comentarios ya para vamos a estar monitoreando de hecho la presa vamos a estar viniendo lo que es el fin de semana e inicio de semana a ver qué qué tan rápido puede llegar a llenarse la presa de peña blanca